Micraspersores, ¿no? Micraspersores, sí. Miren, miren cómo regalan todo esto. Esto, multiplíquenlo, esto es un centímetro, milímetros por... O sea, un milímetro de agua en campo equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Y así, imagínense cuántos de fiebre. Por eso es que tienen la caseta así inundada, tienen esa pared verde. Acá, bueno, las frases de abajo son las que están mejor porque tienen peste helada. Y las de arriba están mal. Y eso es lo que tenía que hacer con todo esto. Y ahí, ¿qué tendrían que hacer? Aparte de... También, ¿no? De posar al fíjulo. No, o sea, ponernos solamente los exportadores. Es una rata de los exportadores. ¿Todo el tendrían? Sí, el tendrían, porque aquí te lo pondrían más. Ah, y gasta menos agua. Ya, porque eso te gasta como 120, 150 litros por hora. Ya, en cambio, un expersor te gastó 0.17 milímetros cúbicos por hora. O sea, si sacan la comparación, es que las que te gastan. Acá también mismo. Y mira, mira cómo se rega. No es posible que quieras tanta agua. Mucha agua. Y ahora eso hace que suele ser el sistema muy duro, duro, duro. Todo se verdeado. ¿No? Ahorita lo ha bajado, Manolo, que lleva hasta acá. Hasta acá ya. Ya eso no se puede hacer en el sistema de río que dice, la puede cuidar el agua. Hasta el mínimo. Exacto. Todo lo que se pueda. Incluso esta camita ya está bien regada, porque son solamente 2, 3 centímetros. Se están regándolo hace rato. Por lo menos llevan 10 minutos. Y es demasiada agua. Es en las mañanas y en las tardes. Sí, y antes de la noche. ¿Por qué? Porque en ese lapso de... Si regas a las 8, 9, esa agua ya no se seca. Y te produce hongos. Si regas a las 6, 7, donde todavía hay aire, hay movimiento, se abrea y ya queda ahí el agua sin problema. Y mientras más tarde, menos... A lo mejor también será así, porque bueno, en las 6 de la mañana, le llega a las 5 para pronto. También. Entonces ya no tienes hongos. Pero si regas más tarde, sí, ya no. Tienes muchos clavos también. Ya podemos terminar una vez para probar, pero también tenemos que no se mozana.